hola mis bellos amigos nuevamente bienvenidos a su casa en este espacio creado por elite influences lifestyle para que aprendamos juntos estamos compartiendo con mucho amor y con mucho gusto la parte número 2 acerca de mindfulness nuestro tema maravilloso que comenzamos la semana anterior así es que en esta parte número 2 quédense que al final de la parte número 2 ustedes podrán y tendrá tener acceso a nuestro ebook gratuito ok iniciemos entonces recordándonos que acerca de mindfulness es la concentración en el momento actual y presente viviéndolo disfrutándolo y gozándonos de este momento sin importar lo que ha pasado atrás y sin preocuparnos hacia el futuro simplemente disfrutando de la hora y del acá nutriendo nuestras células todas y cada una de ellas con este elemento tan especial llamado oxígeno concentra tu pensamiento en la respiración y podrás de esta manera controlar tus pensamientos que son los iniciadores de tus emociones ok sin más preámbulo comencemos la salud mental y física la somatización es una forma de angustia esto está dicho por los científicos ellos han demostrado que la angustia mental se puede manifestar a través de síntomas físicos cuántas veces antes de una reunión importante por ejemplo tú has tenido un dolor de cabeza o un dolor estomacal o se te ha cortado el habla o se te ha cortado el habla por un pensamiento o alarmante una mente consciente puede ayudarte con esto la investigación la investigación ha demostrado tratar enfermedades cardíacas mejorar la calidad del sueño disminuir el dolor crónico y aliviar las sensaciones físicas desagradables todos los resultados han sido significativos en la salud mental en la salud mental los neurólogos terapeutas y psiquiatras suelen complementar sus tratamientos tradicionales con la meditación mindfulness o atención plena la cual ha mostrado resultados positivos en la depresión la adicción los trastornos de ansiedad TEPT y trastorno obsesivo compulsivo ya habíamos estudiado acerca de cómo practicarla así es de que no quiero regresar a esa parte quisiera invitarlos a un ejercicio de respiración profunda en la cual vamos a aplicar esta técnica y vamos a aprender a dejar entrar esas emociones que suelen estar con nosotros en el día al día pero esta vez lo haremos sin tratar de juzgarlas sin tratar de controlarlas sin tratar de contradecirlas simplemente observándolas como unas olas en el mar que entran y salen al mismo tiempo de esta manera no solamente tú lograrás manejar tus emociones con tus pensamientos sino que al mismo tiempo podrás aumentar tu concentración si es algo de lo que tú te puedes beneficiar es del aumento de tu concentración especialmente en estos tiempos tan caóticos de problemas de salud mundial de guerras de la economía etcétera etcétera que ayuda a todos los seres humanos en la actualidad especialmente el mundo que te rodea te das cuenta de tantas sensaciones estás teniendo ahora mismo una brisa fría o caliente por ejemplo un piso cálido o un delicioso café o un tecito como el mío que está bajando quizás por tu garganta tómate un sorbo acompáñame estas sensaciones están disponibles para que te conectes todo el tiempo solo necesitas aumentar tu conciencia de tu existencia permítete disfrutar y experimentar la vida tal cual acompáñame a este ejercicio de respiración encuentra una una posición relajante y cómoda quizás sentado en una silla o en el suelo yo estaré tomando mi pequeño que es para el neck normalmente para relajar tu neck pero esta vez yo quiero acomodarlo en mi silla para que me brinde un poquito más de comodidad y quiero y quiero elevar mis piernas en la silla misma tu lo puedes hacer en el suelo y encontrar una posición cómoda erguida con tu espalda recta lo más posible lo más posible que tú puedas como que si tu cabeza estuviese atado a un cordel por el techo y que no te permite encorvarte o distorsionar tu posición recta o erguida es más ponte cómodo a tu manera relaja tus hombros relaja tu cuerpo si tú gustas puedes abrir tus palmas las palmas de tus manos y ponerlas sobre tus rodillas y normalmente es recomendado cerrar los ojos porque esto nos ayuda a concentrarnos en te recuerdas de nuestra primera sesión en la respiración exacto ok entonces respira normalmente como lo haces sin ningún ajetreo sin ningún estrés ahorita solo nos estamos concentrando en nutrir nuestras células de ese precioso elemento llamado oxígeno oxígeno empieza a prestar atención a tu respiración no lo fuerces siente siente que sucede con ese oxígeno que entra a tu cuerpo cuando pasa por tu nariz tu tráquea entra a tus pulmones si tú bien lo quieres puedes sentir qué reacción sientes en el estómago en este momento observa observa de afuera hacia adentro si si tiendes si tiendes a sentir cualquier otra perturbación cualquier otro pensamiento que invade tu mente no lo combatas no lo combatas no lo rechaces acéptalo déjalo entrar y sin juzgar déjalo salir sigue sigue concentrándote en nutrir tus células de este valioso oxígeno y y y y y y trata de mantenerte enfocado en tu respiración durante cuatro o cinco minutos los cuales pueden aumentar a medida que tú te sientas cómodo de compartir contigo mismo de compartir contigo mismo este elemento tan preciado como lo es el observador si deseas si te acomoda puedes escanear tus sensaciones como por ejemplo como te sientes ahorita mismo como te sientes ahorita mismo con la práctica que has puesto este día y si así lo deseas lentamente puedes abrir tus ojos o continuar con tus ojos cerrados durante durante el transcurso de mi charla puedes hacer esta práctica no solamente una vez al día la puedes hacer la puedes hacer cuantas veces tú lo desees o lo necesites siempre y cuando no ponga tu vida en peligro con esto me refiero a adaptarte a horarios de descanso no cuando vas conduciendo o cuando estás en otras actividades pero si cuando estás en tus horas de descanso y puedes practicarlo con los ojos cerrados cuando logres un nivel de experiencia más alto lograrás una concentración sin necesidad de cerrar tus ojos podrás simplemente cerrar los ojos de tu alma y concentrarte en esa profunda sanadora y relajante respiración que te conectará que te conectará con el acá con el presente con el presente Técnica del escaneo corporal esta técnica enseña a hacer consciente de tus sensaciones intero aceptivas o conectarte con tu propio cuerpo y a potenciar tu capacidad de concentración. Comienza a sentir tu cuerpo, su peso sobre la superficie, tu cabeza, tu pecho, tu estómago, tus piernas y todo así el resto de tu cuerpo. Sé consciente de tu cuerpo, toma una respiración profunda, y exhala. Relajando todos y cada uno de los músculos de tu cuerpo en cada exhalación. ¿Qué puedes hacer que realmente ayude? Puedes tomarte un tiempo para ti. Comenzar a concentrarte en tu respiración y aceptar la situación tal como es. Puedes tratar de mirar el lado bueno, destacar algo bueno de cada situación. Puedes sorprenderse por los efectos de autoconciencia. En realidad, puede disfrutar de una taza de té sin desplazarse por el teléfono o responder correos electrónicos. Es parte de tu amor propio. Espero que te sirva, como me ha servido a mí. Hasta la próxima. No te olvides el link para obtener tu e-book. Chao.